Y dice, uy, a ver si va a querer rollo ahora. Y dice, mira, mira, dice, he subido no sé qué y ya me sigue no sé qué. Y yo le dije... Y me dijo guapa o algo así. Me dijo... ¿Qué dijo? No, pero me dijo guapa. Y me dijo, hostia, ¿has visto la foto de tu amiga? Y no veas, eh, las fotos. No veas cómo sale, eh. En plan que estabas bien. Estabas bien. Dile que gracias, guapa. Cuando quieras, puedes quedar aquí. Ay, tía, en serio, Jessica, no te pongas celosa, tío. Tranquila, que no te la voy a quitar. Tú, tío. Qué broma, no? No puedes quitar lo que no es de nadie. No, ahora en serio, yo... Amas, a mí lo que me gusta, yo te lo enseñaré. Yo te lo enseñaré.